qué tal buenas tardes en este vídeo les voy a mostrar cómo cambiar la marcha o el starter motor de arranque view y enclave 2008 3.6 hay que quitar una base que se encuentra por la parte de arriba desconectar el sensor de oxígeno lleva 3 10 es la base uno por allá otro de este lado vamos a quitarlo vean qué fácil está ya aflojé la mayoría de tornillos nomás lo vamos a jalar hacia arriba en menos de 10 minutos podremos quitar una marcha vamos a hacer hacia allá échales w40 a los tornillos que son estos vamos a sacarlos con el dado 15 desde por acá puedo aflojar los que vamos a meter por esta parte de aquí a ver si lo alzas alcanzas a ver ahí ahí está uno si no se me hubiera caído el dado ya tuviera el otro lo agarramos va a ser el dado en largo bueno continuamos vamos a quitar el otro que se encuentra acá son tres tornillos ahí está vamos a quitar este otro procedemos a sacar el otro desde por aquí vamos a ver si ya los puedo quitar los 3 ahí sacó 1 2 y el tercero el tercero salió la pura tuerca bien en esto salieron dos tornillos completos vamos a ir por la parte de abajo donde se necesita el dado 13 en largo para quitar dos tornillos este de aquí otro de allá hay un braque que se encuentra ahí ese braque para ese se necesita el dado 15 más sin embargo antes tienes que desconectar pues ya saben la batería verdad que se encuentra atrás del pasajero de atrás del asiento del pasajero aquí voy a quitar el tornillo de aquel lado yo ya lo había aflojado y quité la tuerca aquí necesito la matraca para quitar este así que vamos a agarrar la matraca bueno pues ahí está vamos a sacarlo a jalarlo hacia arriba hacerlo hacia un lado el este lo desconecte nomás tiene un clip ahí arriba por allá por donde alcanzas a ver si alcanzas a ver ahí ahora vamos a hacer hacia aquel lado el este no necesitas quitarlo simplemente nomás hacerlo hacia allá ahí como lo puse yo vean ya lo destrabé ahora ahí está la marcha se lo alcanzan a ver tiene dos tornillos uno arriba otro abajo son 15 vamos a proceder a quitarlos claro que sí aquí continuamos estoy a punto de sacar los tornillos ahí a ver si los alcanzan a ver son dos 15 con una matraca en corto los aflojé y todavía están bien largos los tornillos a pesar de que ya les di muchas vueltas bueno creo que ahí está el primero tenemos el primer tornillo vamos a sacar de arriba y así de fácil va a salir la marcha les digo que tú no les lleva ni 10 minutos sacarlo ahí está vamos a jalar hacia atrás nos estorba el braque tiene un braque este que jalarlo hay que sacarlo a ver si lo puedo sacar ahí y está algo trabado hay que ver si lo que darle la vuelta para un lado no me lo deja el braque a saber que o el braque trae un tornillo vean es un hay que utilizar el dado 8 o 1 de estrella para quitar el braque esta es la marcha original no puedo quitar el braque sin quitar este tornillo de aquí así que voy a proceder a quitarlo aquí afuera pero necesito quitarle la luz constante y la conexión para la luz constante voy a necesitar de un de un dado en largo el 12 o el 13 ahí está el dado largo 12 o 13 regresamos continuamos para destrabar la utilice el dado 13 en largo con la matraca corta así como la ves ahí ya lo aflojé aquí ya está saliendo y me parece que ahí sale a pura mano saber si sale efectivamente ya tenemos la tuerquita de la luz que llega constante ahora si me es que voy a necesitar de un desarmador para poderlo sacar ya que el cable no se está manipulando bien lo hacemos hacia arriba y lo vamos a empujar hacia allá ahí está ahí está ahí está ya salió ahora la hacemos hacia arriba para poder desconectar la conexión y la conexión no vamos a presionar hacia abajo me parece hacia abajo efectivamente hacia abajo y hacia atrás así que ahí viene otra vez la volvemos a presionar está algo dura pero si es es hacia abajo la conexión ahí está ya casi la desconectó así que déjenme hacerlo con las dos manos ahí está ya está a punto de salir no más les decía hay que sumir hacia abajo el este y eso es todo aquí tenemos la marcha la voy a tener que calar yo aquí afuera a ver si puedo hacer el techo aquí de la otra manera la tendría que llevar a la tienda para compararla y pues sería todo verdad entonces vamos a hacer ese procedimiento voy a tener que así la pones para atrás de esa manera se quita tenemos la marcha aquí de lo original no falta de quitarle aquí con 11 de estrella con uno de estrella se le quita el protector ok bueno espero en algo te sirve el vídeo aquí tenemos esta marcha mecánico sánchez seguimos avanzando vamos a ir a textear y regresaremos